1, 2, 3, probando. Con esta Zoom H5 estoy grabando. Bienvenido mi querido youtuber a este su canal Global Film Score, con ustedes una vez más. Esta vez para hablar de este maravilloso aparato o grabadora de audio, la cual he utilizado durante muchos años y ha sido realmente de mucha utilidad en todas las producciones audiovisuales que he realizado. Es una grabadora, como pueden ver, fácil de manejar, tiene dos salidas Canon, tiene dos micrófonos, mejor dicho, aquí arriba, en la parte de arriba, donde usted puede hablar directamente. Aquí tiene su pantallita, como puedes ver, se ilumina cuando usted la enciende y puede entrar al menú con facilidad y aquí arriba tiene todo lo que son los botones para subir el volumen, bajar el volumen y estos dos son para ponerlo en stereo, si quiere utilizar los micrófonos, los micrófonos de línea o si quiere utilizar el micrófono de aquí arriba, entre otras utilidades. Yo simple y llanamente hice, pues, tomarme unos minutos para hablarle de esta grabadora, la cual ha sido de mucha utilidad en todos los trabajos que he realizado. La Zoom H5 es una grabadora portátil, fácil de manejar, mirar el menú y si tiene alguna duda, pues, lo puede consultar también en YouTube, hay miles de videos hablando de ella, porque realmente es un equipo bien versátil que vale la pena comprar si usted anda buscando algo a un precio razonable y que sea de muy buena calidad. Simple y llanamente quise compartir con ustedes mi experiencia con este equipo, con esta grabadora Zoom H5, la cual le ha sido de mucha utilidad en todas las producciones que he realizado. Sin más, se despide un servidor, Rolando Contreras, espero que le haya gustado, comparta con sus amigos, suscríbase al canal si no lo ha hecho y comparta con sus amigos para que se mantengan al tanto de todos los equipos que hoy en día están utilizando los YouTubers y las personas que nos dedicamos a esto de la producción audiovisual. Sin más, se despide un servidor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!